Time Machine Esto fue lo que pasó un 26 de julio en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 26 de julio El 26 de julio de 1973 se publicó Tres Hombres Este es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense de blues, Rock Sissi Top Publicado por el sello London Records El nombre del álbum hace referencia a los tres integrantes que conforman la banda El 26 de julio de 1983 se lanzó Alpha Este es el segundo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Asia Y fue publicado en formato de disco de vinilo y cassette por Geffen Records Un día como hoy en el año del 2004 se publicó The Blessed and the Damned Este es un CD doble de compilación de la banda estadounidense Ice Earth Publicado por Century Media Un día como hoy pero el 2004 se publicó The Weight of the World Este es el séptimo álbum de la banda Metal Church Fue lanzado a través de la legendaria disquera SPV El 26 de julio del 2004 se publicó Battle Metal Este es el álbum debut de la banda finlandesa Turisas Fue lanzado a través de la compañía Century Media El 26 de julio del 2005 se publicó en Estados Unidos Doomsday Machine Este es el sexto álbum de la banda Ark Enemy Producido por Richard Benson y mezclado por Andy Snip Este fue el tercer álbum con la característica voz de Angela Gozov Estas son algunas de las anécdotas más importantes de lo que pasó un día como hoy 26 de julio Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions Y seguir nuestras redes sociales Por supuesto ayúdanos a compartir nuestro material y proyectos ¡Lets GUM!